Hola Brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Bueno, llegó el día, el día de la sesión de fotos. Estoy aquí organizando todo lo que me voy a poner, lo que llega a mames, porque no vamos a hacer su asuntas. Ya saben que Rachel también se va a hacer su sesión de fotos, que yo dije que era para su canal de YouTube, pero no, es para un vlog que ella tiene. Entonces, sí, aquí estoy. Creo que la voy a maquillar ahora. Y después me maquillo yo, porque empiezo a sudar. Y con toda esa ropa, creo que voy a grabar un haul, mi primer haul del canal. Porque veo potencial en esa ropa que acabo de comprar. Y bueno, y más que esa foto, yo le tengo fe a Lauren. No sé si su nombre se pronuncia así, porque he visto como ella trabaja y me encanta. Entonces, vamos a ver cómo sale esto. Sí. Camino a ver la fotógrafa. ¿Loren es que se llama? Yo creo que es Lauren. 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 Con flow y todo. ¿Qué? ¿Qué? Tres. Vamos a coger el tres. Tres de. Soy youtuber. Esto es para los brecheros. Ok. Ay, mi palita. Jijijij. ¿Qué? ¿No? ¡Suscríbete! Todavía no viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. El tren de la Navidad. ¿Dónde te vamos, Diana? ¿Dónde te vamos? Para fotografiarle. A la sesión de fútbol. Y Diana, ¿dónde te vamos? Esto te invito. Desde ese río, ¿dónde te vamos? Seguida pues, vamos a darte el tren. Nos vemos nosotros, Diana. Estos sonidosos Seguida suave. ¡Gracias! 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 Un saludo Un saludo Ella no sabe hablar Ella habla No sabe o no puede hablar A cuatro minutos A tres 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 minutos